Ser un agente secreto Me dije que todos ustedes sabían karate No todo el que nace en China, es brudí Requiere de un entrenamiento arduo Exhaustivo Y complejo O simplemente de conseguirte un buen traje Smoking está reconociendo a Nueva Australia El Smoking, el miércoles a las 20 por Studio Universal